Antorcha TV Periodismo crítico Bienvenidos a una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Mi nombre es Atna Hernández y lo invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos El movimiento antorchista de Querétaro anunció que levantó el plantón que mantenía frente al Palacio de Gobierno tras los acuerdos con el Gobierno Estatal Cecilia Sotelo nos tiene la información completa Este lunes, luego de la reunión que sostuvieran integrantes de Antorcha Campesina del Regional Centro 1 y el Comité Estatal Querétaro con el Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres se acordó reactivar las mesas de diálogo, continuar con la revisión de proyectos puesta en marcha de obras y reunión posterior con el mandatario estatal Francisco Domínguez Servién El vocero nacional del movimiento antorchista, Homero Aguirre Enríquez explicó que fueron tres los puntos expuestos en la mesa de diálogo Venimos con la intención como organización de que se resuelva un problema un problema que tiene como componente que hay recursos federales asignados para determinadas obras que no sean aplicadas es uno, que hay una petición para que se cumpla una serie de obras y proyectos acordados con el gobernador y un tercer bloque de asuntos con los alcaldes respecto al primer asunto se van a empezar a hacer algunas de las obras se hizo una enumeración de las obras y el Secretario de Gobierno nos dijo que no había inconveniente en iniciarlas Acompañado de Guadalupe Orona Urias, dirigente del Estado de Hidalgo Soledad Solís Córdoba, dirigente de Morelos Jesús Tolentino Román Bujorque, dirigente del Estado de México e integrantes del Comité Estatal en Querétaro puntualizó que se tiene el deseo de que dicho acuerdo perdure Finalmente, el dirigente estatal, el profesor Jerónimo Gurrola Grave, dijo En cuanto a los asuntos que tienen que ver con el Estado se acordó que vamos a tener una mesa de trabajo el próximo martes a las 11 de la mañana nuevamente con el regional y el estatal para ver cuáles son los proyectos que ellos tienen ya o preproyectos o cuando menos paramétricos para ver cuáles son las obras que se pueden hacer con recursos estatales y federales y finalmente acordamos también tratar en la siguiente reunión del martes en los asuntos que tienen que ver con los señores alcaldes municipales Reporto para Antorcha TV, Cecilia Sotelo Ramírez En el Valle de Toluca, Estado de México 5.000 antorchistas protestarán por el incumplimiento de acuerdos por parte del presidente municipal, Fernando Zamora Vamos con la información Miguel Ángel Bautista Hernández, dirigente del antorchismo en el Valle de Toluca anunció en conferencia de prensa que el próximo 24 de enero realizarán una marcha en la capital mexiquense denunciando el incumplimiento del presidente municipal, Fernando Zamora Morales Estamos anunciando nuestra marcha de 5.000 compañeros antorchistas de las distintas comunidades de aquí de la zona del municipio de Toluca Se firmó una minuta de trabajo por parte del presidente municipal en ese momento, Fernando Zamora en el mes de octubre del 2016 esa minuta de trabajo abarca distintos apoyos y servicios para las comunidades los cuales no se respetaron no se llevaron a cabo a pesar de que hubieron negociaciones en su momento hubieron pláticas, pero todo quedó solamente en eso insistimos nosotros ante la dependencia municipal ante el secretario del ayuntamiento ante el mismo presidente de alguna audiencia y en ningún momento se prestaron verdaderamente para solucionar Fernando Zamora busca la reelección pero no puede haber presidentes demagogos que no resuelven las necesidades de su pueblo mencionó Bautista Hernández además de que últimamente ha mandado golpear y encarcelar a los comerciantes que están adheridos a la organización a nosotros no se nos ha olvidado esta minuta de trabajo porque cuando vamos a las comunidades ellos nos dicen y qué pasó con las obras que le estamos pidiendo al presidente municipal ahorita el presidente municipal ya se va nuevamente a tratar de reelegir dejó el cargo, como ustedes saben para volver a competir por la presidencia municipal en ese sentido nuestra organización pues no está de acuerdo en que gente pues que no le cumple a la gente personas demagogas como el presidente municipal que lo único que hacen pues es prometer, firmar minutos de trabajo como es la que tenemos aquí donde además por favor donde además hemos tratado de conciliar para que las obras se lleven a cabo pues no estamos de acuerdo en que gente como él nuevamente el partido revolucionario institucional apoye a gente de este tiempo nosotros creemos que que no es justo que la ciudadanía de de Toluca pues tenga este tipo de de presidentes municipales que en lugar de solucionar causan más problemas en Tijuana dieron banderazo de inicio para lo que será un puente de acceso para diversas comunidades en medio de júbilo y emoción habitantes de la colonia Unión Antorchista en la zona este de Tijuana dieron el banderazo para el arranque del puente de acceso a esta población con lo que evitarán quedar incomunicados en temporada de lluvias ante las crecidas del río acompañados de su dirigencia las familias tijuanenses iniciaron el año con esta obra que tendrá un costo de un millón de pesos resultado de la gestión de los diputados federales de extracción antorchista en la federación este país lo vamos a cambiar los humildes los trabajadores los que a veces nos ignoran y nos miran nosotros compañeros si nos seguimos organizando en torno a la idea de antorcha hasta esta colonia popular llegaron dirigentes del regional noroeste para reconocer los avances de la lucha organizada de los tijuanenses por su parte la dirigencia estatal que encabeza Ignacio Acosta invitó a las familias organizadas a continuar impulsando su unidad y determinación para luchar contra la pobreza en esa región fronteriza despierta voltea a tu lado el que está viviendo en la casa de junto no es tu enemigo es otro igual que tú júntate con él une tu pobreza con la de otros y conviertan esas debilidades en una fuerza imparable en esa fuerza que va a cambiar a México unidos con la antorcha compañeros vamos a cambiar nuestro país cientos de familias se beneficiaron con la pavimentación de un camino que comunica a las comunidades de Tonalapan y Huazutlán cientos de familias de la Sierra de Santa Marta se vieron beneficiados con la pavimentación con concreto hidráulico del camino que comunica a las comunidades de Tonalapan con Huazutlán además de que beneficia a los municipios vecinos como Mecayapan Tatawicapan y Pajapan en entrevista con el responsable del trabajo antorchista en el municipio Juan Colio Briones dijo que por más de 15 años este camino había estado en malas condiciones y fue hasta que las familias del municipio de Mecayapan se organizaron en Antorcha para gestionar la pavimentación del camino ante la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado y gracias a la lucha organizada se logró la ejecución de esta importante vía de comunicación señaló que esta importante obra comprende de 360 metros lineales de concreto hidráulico con lo que sin duda mejorará las condiciones de vida de las familias de la Sierra de Santa Marta dijo que esta obra se logró gracias al trabajo de las familias antorchistas que desde hace tiempo han comprendido que solo organizados y luchando es como se puede obligar a los gobernantes a respetar los derechos que tiene el pueblo por último el líder antorchista invitó a los veracruzanos a unirse a las filas del movimiento antorchista y luchar por una justa distribución de la riqueza nacional con información de Mireia Olvera informó para ATV desde Veracruz Itzel Miranda En Guichina de Cerdán continúan exigiendo que se castigue a los autores intelectuales del asesinato de Manuel Hernández Pasión En el marco de la feria PESMATA 2018 el líder antorchista en el municipio Sadi García Córdoba llamó a los pobladores a continuar con la lucha para exigir ahora que se dé y castiga a los autores intelectuales del asesinato cometido contra el alcalde antorchista Manuel Hernández Pasión y su escolta Juventino Torres Melquiades Durante el evento reconoció la solidaridad que mostraron los habitantes de la comunidad al sumarse a las diferentes actividades y sobre todo la marcha de 40.000 antorchistas que se había programado para el pasado 15 de enero para exigir cárcel para los autores materiales del crimen misma que se canceló luego de que la fiscalía detuviera a quienes dispararon en la emboscada orquestada el pasado 10 de octubre contra Hernández Pasión y Torres Melquiades Acompañado del presidente municipal Bartolomé Manzano Hernández y de la vía del exmunicipe Beatriz González Hernández destacó que fue gracias a la unidad y fuerza del pueblo organizado que se logró que las autoridades detuvieran a quienes jalaron el gatillo que terminó con la vida de uno de los líderes más importantes de la sierra nororiental no obstante aseguró que la lucha continúa porque es necesario que ahora se investigue quienes fueron las cabezas que planearon el crimen Vamos a seguir haciendo obras vamos a seguir honrando la memoria de nuestro compañero trabajando como él lo hizo para llevarle obras para llevarle bienestar para llevarle progreso a las comunidades de Huicilón de Cerrán Reportó para Antorcha TV Tiana Iturbide Hasta aquí con la información de hoy es un gusto que nos haya acompañado una emisión más de Espacio Informativo Antorcha TV a nombre de los que hacemos posible este es su programa le deseamos que tenga un excelente día